¡Hola gente! ¿Cómo andan? Soy NanoTuber y les traigo este nuevo video y hoy estamos jugando Puzzle Scholarship Edition. Hoy estamos acá en este nuevo video y vamos a ver qué vamos a hacer hoy. Se me fue la mandíbula y dije, ¿qué? Así como, ¡guau! Bueno, hoy vamos a ir al centro, sí, lo que les prometí la otra vuelta. Vamos a ir a explorar, a explorar la ciudad con NanoTuber. Bueno, a ver, vamos a saltar acá. Lo primero que vamos a hacer es cortarnos el pelo para quedar bien swag, para tener el swag que necesitamos. ¡Auto! Uy, casi me ha dado mierda. Casi me ha... ¡Uf! Yo me acuerdo que cuando jugábamos en la calle siempre era auto y nos corríamos todo, acá casi me lo llevo puesto. Bueno, acá lo que tenemos es un almacén, creo que tengo por lo menos 5 pesos tengo, que son los que me dio el gordo esa vez, ¿se acuerda de esa visión? Todo por 5 pesos, bueno. Bueno, las calles están igual que acá en Mendoza, un asco, pero bueno, esas parecen hechas con un... ¿Cómo se llama? Con un figurón. Bueno, a ver, bajate. Ahí está, bajate, bajate. Hoy no vamos a hacer lío, no, hoy no, hoy no. No, mentira, sí, vamos a hacer lío, pero vamos a esperar un poco porque primero, viste, queremos estar buena onda con la gente, que no nos lleven en cana. Bueno, ¿qué gusta que te querés cortar? ¡Ay, sí, mirá! Yo quiero un pelo así, mirá. ¡Oh! ¡Oh! Acá era re feo el chavo. Bueno, ¿dónde tengo que hacer? ¿Dónde me tengo que sentar? A ver, acá. Ahora los dejamos con... ¡Uy! Mirá lo que sé. Es igual a mí, mirá. Es igual a... Bueno, yo soy más lindo, pero... Mirá, mirá. Todavía se usa, mirá. ¡Wow! ¿Eh? Cristiano Ronaldo, un porota al lado de este. Mirá, mirá el corte que te... ¡Uy! Me va a robar la bici, sí, chao. Chao, hola bici, ¿cómo te va? ¡Qué fea la bici! ¿Cómo le van a mover esos colores? Bueno, nos vamos a cambiar de ropa. Absentismo. Chupame las bolas con el absentismo. ¿De qué clase tenemos hoy? A ver. ¿Qué clase? ¡Uy! Maneja horrible la bici tipo este. Bueno, a ver. Pero bajate. Ahí está, ahí está. Bajate, capo. Me vas a asar cuando no se baja la puta que te parió. Ahí está, bien. ¡Taller! ¡Uy, no! ¡Las bici! Bueno, ya fue. ¡Uy! Ropa elegante. ¿Dónde me fijo, negro? Acá, en el probador. Tenemos plata todavía para gastar, creo. En el torso, ¿qué vamos a hacer? Chaleco aqua berry. Suéter aqua berry. Ah, ¿por qué se llama así? Chaleco bullwaff. Que ya lo tenemos. Podemos tener el chaleco aqua berry. O el suéter aqua berry. Bueno, vamos a usar este. El chaleco. Para... A ver. ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué no me dejas comprar nada? ¡Qué gorda! Bueno, ahora estamos re con Swag. Mirá, somos un nerd Swagero. Un nerd Swagero. Y mirá, este tiene todo el Swag también. Miren ese episodio. ¡Eh! ¡Eh! ¡Milico! ¿Qué haces? ¿Qué haces viejo? ¿Qué haces? Me tiró la bici. ¡Eh! ¡Para! 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 ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No me hagas que me ponga ridículo. No me hagas pasar vergüenza porque te voy a... Te voy a dar la vergüenza. ¡Ah! ¡Para! ¡Para negro! ¡No, no, no, no! No 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 no! Ahora toma, hijo de puta! Hijo de puta! Hijo de puta! Hijo de mil puta! Tirale con algo! Ahí está! Ahora, corre! No no los huevos! Los huevos! Los huevos! Nooo! Para negraaa! Qué cámara de olor que tiene este juego! Si la poli te pilla comenzará desde la comisaría más cercana! Vos no me hincha la bola! Eh, vos! Pfff! Por tener mi chaleco! Por tener mi chaleco! No, a este, a este. Tomá por tener mi chaleco. ¿Qué me importa? El gordito tendría que estar en la cueva. ¡Oh! 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 ¡Pará! ¡Esto es GTA! ¡Esto es GTA San Andreas! ¿Esto qué es GTA? ¿No es GTA V? ¿No es GTA IX? Este es GTA, GTA Nano, Nano Bully. ¡Nano Bully! ¡Pará! ¡Corre! Bien, 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 bien. Ahora le tiro, ahora le tiro. ¡A este no! ¡A este no! ¡Mirá para atrás! ¿Qué cámara del orto? ¡Uy! ¡Le pegué al policía! ¡No! ¡No! ¡Me va a seguir la federal! ¡Me va a seguir la federal! ¡Oh! Digo, otro policía, ¿sabés qué? Yo me tomo el... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Frena! Y ahora... ¡Le tiro! ¡Prá! ¡Prá! ¡Lo tiro! ¡Lo tiro! ¡No! ¡Son re duros! ¡Ah! ¡Son re duros! ¡Pero guau, boludo! ¡Oh! ¡Mirá, mirá! ¡Tengo como 10 atrás! ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Ahora no me alcanza más! Ahora a tirarle con el coso. ¡No me quedan huevos nada! Toma, 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 toma! ¡Pero no les baja nada, boludo! ¡Noli! ¡Uy! ¡Uy, pasé! ¿Cómo el error? ¡No! ¡Mirá para atrás! ¡Pero es lo más! ¡No te quitan plata! ¡Qué bravos que sos! A ver si lo puedo bajar al señor... ¡No tengo huevos! ¡Nada! ¡Uy! ¡Sonora feo! ¡Pero tirale con el gozo! A ver si puedo poner la mira... ¡Ahí está! ¡Pla! 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 ¡No! ¡Para milico! ¡Pero si me venía a agarrar! ¡Uy! ¿Pero qué hay milico por todos lados? Hay policía por todos lados. Milico se le dice acá en Argentina. Yo le digo milico. O sea, me caen bien los policías. Los re banco pero... ¡Pla! ¡Ahí el viejito! ¡El viejito quiero que me agarre! ¡No! ¡Otro! ¡A ver! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se me replanto el viejo! ¡Uh! ¡Uh! Se viene un policía con casco ahí que se cansa! ¡Se empieza a cansar y no da más! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Me agarra el otro! ¡Son un montón! A ver si le puedo pegar una piña por el... ¡Uh! 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 ¡Vos también! ¡No! ¡Va a venir la policía! ¡Sí! ¡Ya me lo esperaba! ¡Ah! 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 ¡Se cansó! ¡Se cansó! ¡Se cansó! ¡Por eso voy a sacar mi tirachina! ¡Corre negro! ¡Uy! ¡Se cansó justito! ¡No! ¡No! ¡Le pega el otro! ¡Viene con todos los huevazos ahí en la carpe! ¡Ah! Pulip, plup, plup, plup! ¡Igué corriendo el tipo! ¡Ole! ¡Oissimo! ¿Te imaginas si esto pasara en la vida real? Es como... ¡RE guau, chaval! ¡Re! ¿Quién te creés que sue? ¡Era re estúpida la policía! No, la verdad acá te hacen사�ء Se te tiran encima ahí, me le rose y no pasó nada A ver si me puedo agarrar de acá. Voy a repartir diario, sí señor. Mi primer trabajo, mi primer empleo. Ahí está. ¡Recoge los periódicos! ¡Uy, me rompí con...! ¡Uh! ¡Quemé el foco, todo! Bueno, a ver. Reparte los periódicos antes que se acabe el tiempo. ¡Uy, la! Me hace que tenga que entrar ahí. Está mejor. ¿Y con cuál los tiro? Para lanzar. ¡Plumba! Ahí está. ¡Uy! Manza a puntería tiene el chabón. A ver. ¡Plumba! Tiene la puntería de dios el chabón este, quien lo envidia a su puntería, no? Plumba! Ahí hay más rápido! Plumba! Uy la erré, la erré como un campeón, ahí está! Plumba! Entró? Decime que entró, sí entró, más bien, más bien, tomá, mira tengo bici de nena! Plumba! Ahí tenés! No! Esto está en contramano! Uy que se me va a ver! Vamos al otro! La 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 la! El perro me va a hacer mierda la bicicleta! Como odio cuando vas pasando por la bici, me acuerdo cuando era chico y te perseguía un perro! Pero ahí negro! Lo has conseguido, ves! Me faltó uno! Opa! Opa! Me persigue este dogo! Me encantaba hacerle esto wey! Pero algunos te venían y te mordían la pierna, me hacían concha! Larararara! Soy un repartidor! Mirá! Mirá! Mansa rampa! Pluuu! Wow! Que me venís con gran turismo ni gran turismo! Esto es bully turismo señores! Esto podés hacer de todo! Podés escalar! Otro perro más! No sé por dónde apareció! Otro es igual! Larararara! 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 Mirá! Le pego una piña! No, no! Acá! No! 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 Oso! A dónde iba? A dónde iba? Palazzo de maricón! Y el perro que parece obeso! A este también le voy a pegar! Porque se lo merece! Mil at Batara! Claro! Allegro! No! Oh.. Pará! Para Nella! No! La moto! Uy, quería agarrar la moto y no se puede agarrar Pero pasó de largo, el chabón pasó re largo A ver, ¿me puedo meter acá? No, no salí acá Tranquilo, bitch Bien, bueno amigos Escapando de la policía 2.0 Espero que les haya gustado No se olviden de comentar, suscribirse Ah, y me sigue la policía en moto Le doy a like si te gustó Seguidme en Twitter y en Facebook que está abajo en la descripción Y descarguenme mi aplicación para Pero ¿dónde me bajó? Me bajó invisiblemente Corre negro A la señora, a la señora No, para Al viejo Le pegué como hice un combo Me voy siguiendo como 30 A ver si le puedo pegar a alguien más Hola, ¿cómo le va a hacer? El viejo me agarró Me hizo una toma del águila Uy, me agarró plaga Bueno, abajo está En la descripción el link Si querés descargarte mi aplicación No te olvides de comentar Suscribirse, darle a like Y nos vemos hasta la próxima Que tengan un lindo día Chau